La Agencia de Promoción Comercial e Inversiones del Gobierno de Corea, conjuntamente con la Administración Nacional de Electricidad y la empresa Corea Electric Power Corporation, KEPCO, organizaron un seminario técnico y rueda de negocios de la industria de energía eléctrica con el objetivo de promover la cooperación mutua para el desarrollo de la industria eléctrica del país, en donde se intercambiaron conocimientos relacionados al sector y el estado actual de la industria de energía eléctrica en Corea y Paraguay. La idea era un poco presentar el panorama de la situación actual del sistema eléctrico, los planes de obras que tenemos justamente como para que las empresas coreanas que están interesadas en venir a invertir en el país vean un poco cuál es el ambiente de negocio y cuáles son las perspectivas del sector eléctrico. Nosotros actualmente tenemos el programa de mejoramiento que está financiado con la Corporación Andina de Fomento, que ya es un crédito que ya ha sido aprobado, actualmente también está en estudio dentro del Congreso Nacional un proyecto importante que es también con la Corporación Andina de Fomento en torno a 240 millones de dólares que está en estudio dentro del Congreso. También hay otra ley, un proyecto de ley para financiamiento del proveedor que estaría en torno a los 300 millones de dólares. Entonces vinimos a poner todos esos planes de refuerzo de la red del sistema eléctrico para que las empresas coreanas estén en conocimiento de lo que se va a necesitar. En ese mismo sentido también le hemos manifestado las intenciones de la administración de la ANDE de introducir mejoras en los sistemas de una modernización general de los sistemas de distribución. Por su parte, el vicepresidente de KEPCO, Juan Su, dijo que esperan concretar satisfactoriamente los planes de trabajo con el país con el objetivo de lograr mejorar el sistema de la energía eléctrica de Paraguay. Por lo que pretenden ser partícipes de los llamados de licitación de varios proyectos con los que cuenta la ANDE, además de proyectos futuros que permitan extender la cooperación. El propósito principal sería buscar o extender más bien dicho una cooperación mutua entre dos institutos, así también promocionar las industrias eléctricas. También vinieron acompañadas las empresas coreanas productoras de equipos eléctricos. Y entonces esas dos serían los principales propósitos de la visita. Asimismo, en el seminario y en una reunión privada estuvieron hablando de las posibles cooperaciones mutas, donde vio una visión bastante positiva que se podría llevar porque durante esas conversaciones con los encargados de la ANDE, pudo notar ese entusiasmo para el mejoramiento del sistema eléctrico en Paraguay. De hecho, ya hay temas de cooperación que se están conversando, por ejemplo, sobre la pérdida de energía, administración o más bien dicho mejorar la eficiencia de administración de pérdida de energía. En esa parte ve que en el futuro va a poder estar extendiendo la cooperación, que actualmente ya se está empezando a cooperar por una parte. Y asimismo, en la frontera hacia Ciudad del Este, más bien dicho en cercanía a Ciudad del Este, habría posibilidad de desarrollar ciudad inteligente o más bien dicho ciudad de conocimiento como se conoce también. Esa sería una de las temáticas que el KEPCO podría estar conversando con la ANDE para poder estar extendiendo su cooperación.